Ahora por las 2 del 7 Un honor para nosotros tener aquí a Tulio Jiménez Díaz, exdiputado, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que sigue caliente ese Comité Central. Y detacado municipio de Jaina. Ah, también, pero lo más importante. Y amigo de todos nosotros. Amigo de nosotros. Mire, el Comité Central presidieron ayer, Danilo Medina, presidente de ese partido, otra carta de un miembro. De su compadre. Exactamente, de su compadre que decidió dejar las filas del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando en el PLD Tulio? Dale, gracias a Dios, porque cuatro comunicadores como ustedes, yo puedo tener esa dicha de reunirme y de hablar aquí a la sociedad. Miren, muy buenos días. Eso es normal, porque los hombres, estamos dando cátedra, perdón, de que no queremos estar en un partido o en cualquier organización por convicción. Por convicción. Sino que estamos por el momento y por los placeres. Si no hay de que yo beneficiarme, entonces no estoy ahí porque no puedo hacer oposición, no puedo hacer carrera y no estoy ahí para fortalecer la democracia. ¿Qué es lo que debemos ir a los partidos? Por ejemplo, yo puse mi inscripción en el 1993, cuando el PLD no pensaba ganar en las elecciones. Entonces yo ahora no puedo ver el PLD porque no está en el gobierno. Bueno, el partido que no puede volver al gobierno o que no tengo que hacer para volver al gobierno. Eso que hicimos en el 93 y lo que estamos allí, si ustedes se ponen a revisar, Gustavo, si ustedes se ponen a revisar, estamos ahí. El PLD ha perdido a los que nunca han estado. De hecho, ese señor viene del partido reformista. Claro, y entonces, yo no quisiera decirlo, pero los reformistas son atrepados y saltan demasiado. Los reformistas han estado en todos los partidos. Tulio, tú le digo. Escúchame. Están escuchando ellos, ¿eh? Sí, pero es bueno que me escuchen. ¿Por qué que nosotros le hemos dado tanto a los reformistas? Porque a veces alguien está aquí y cree que no lo están oyendo. No, no, a mí me gusta que me escuchen, para ver si cogen un poquito de, por lo menos, y dejan ese. Hay que ser demasiado, hay que cambiar demasiado. Mira, yo he visto gente aquí que nada más hace oler que vas a perder el partido que está en el gobierno y se cambian. No me digan, no. Yo creo que eso no debe ser lo que debe fortalecer una democracia. Lo que fortalece una democracia es hombre con convicción de por qué yo estoy allí. No importa perder o ganar. Por ejemplo, en el caso nuestro y muchos peredeístas, estaremos allí fortaleciendo este partido para volver en el 28. Y ustedes verán a esa gente, don Freddy, montados de nuevo en el gabinete del PLD. ¿Y ustedes le pelándole el diente? Creo que tenemos que pelárselo, porque ¿qué pasa? La democracia son los mismos. Ah, pues, pues, no lo critiquen. La democracia son los mismos. A propósito de volver al poder. ¿En cuánta honestidad en tu lío? A propósito de volver al poder. ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted está apoyando a Francisco Javier? Yo no. El país y el PLD. Francisco Javier es un candidato esperado. Francisco Javier es una persona con todas las condiciones para dirigir la República Dominicana. Y luego, después de este desorden que baja este gobierno, porque déjenme decirles, se habla de reforma constitucional, se habla de reforma tributaria, se habla de reforma a la policía, se habla de tantas reformas y ninguna han dado nada que ver a la República Dominicana. Pero tampoco este gobierno ha podido dar con los problemas que afecta a este país. Uno de los más grandes problemas que tiene este país es la energía, que ya era un problema resuelto en el PLD en los ocho años del gobierno de Danilo. Aquí había 24 horas de energía. Sin embargo, no me hicieron este gobierno llegar para dañar lo que estaba. La salud volvió a empeorarse. La seguridad ciudadana, la economía. Ya la canasta familiar hace tiempo que se fue muy lejos de lo que son los ingresos de esos hombres y mujeres de a pie. Ahí viene el problema con el arroz, con el derecata. Sí, pero eso se ha anunciado hace años. Pero bueno, vamos a ver si tenemos o vamos a seguir jugando a lo que se está jugando con el problema de Haití, con los demás problemas que a ninguno se enfrentan porque tenemos temor. Este gobierno tiene temor, no nosotros, este gobierno tiene temor a enfrentar la cosa como tiene que enfrentarla. Mire, Tulio, usted habla de Francisco Javier, que es un miembro excelente del Partido de la Liberación Dominicana, pero déle otra oportunidad a Aver Martínez, su candidato. Es que estamos jugando una pelota caliente. Y Aver Martínez no se merece otra oportunidad. Entonces, en este juego tiene que jugar un pelotero que pueda hacer los mejores INE para nosotros poder lograr el 28. Esto es un asunto de que nosotros pongamos ahora mismo a jugar a un pelotero que no tenga la experiencia. Es decir que Aver Martínez no va a tener ni de FAO. Pero Francisco Javier es un buen pelotero. Yo creo que tiene la ventaja para llevar al PLD a ganar el INE del 2028. Por ejemplo, creo que tiene todo. No yo, simplemente. Yo soy miembro de Comité Central, 18 años en el Congreso, pero el país, y lo que yo escucho es que Francisco Javier es un candidato esperado, un candidato como a esa gente que tienen ahí, lo tengo ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas con Francisco Javier de Turismo, logró, pasó la nota. En cualquier ministerio que estuvo, y tiene buen discurso, además de eso, el hombre es conocedor del Estado. Entonces, creo que el país se va a dar un lujo de un presidente conocedor del Estado y un presidente que va a llevar la democracia. Pero Aver Martínez hizo una buena gestión como presidente de la Cámara de Diputados. Fue uno de los mejores alcaldes. Reconozca eso. ¿Su compañero también? Mi hermano. Ah. Pero en este momento, Aver mismo puede estar claro, o está claro, que no debe jugar el papel que jugó hace unos años y medio. Él dijo que Luis ganó. No, es que la candidatura del PLD ya está en manos de Francisco Javier. Ah, ok. Sí, ya el PLD decidió eso. El 80% de los PLDistas que he podido tocar, que hemos hablado, somos más de 500 y algo de diputados que pasamos por el Congreso. ¿Están con Francisco Javier? De 2006 para acá. Están todos los exdiputados. No los diputados, porque ahora son 13, pero los exdiputados que hemos pasado por el Congreso. ¿Y a ustedes se reunieron todos con Francisco Javier? Hemos escuchado a bastante, hemos escuchado a bastante, y él se ha reunido con nosotros, y el PLD tiene ahora mismo la membresía del Comité Central, la mayoría del mismo comité político, los exdiputados y el alcalde en los 60, en los 80, está con Francisco Javier. ¿Cómo? Sí, porque es que tenemos que ir al gobierno. Este país, este país no le permite al PLD no volver en el 28. Este país estaba muy bien. Este país tenía una educación que marchaba. Y déjenme decir, el 4%, 29 mil aulas. El 4%, el 4%, avances a los profesores. 63 hospitales, remodelación, modificación y construcción. Entre ellos el Darío Contreras, que era un chiquero. Y hoy tenemos un hospital que compite con cualquier clínica del país o cualquier hospital internacional. El campo, a gusto, porque Danilo se preocupaba por el campo. Entonces, teníamos una libra de arroz que costaba 26 pesos, hoy cuesta 45. Teníamos un pollo que costaba 32 pesos la libra, hoy cuesta 100 pesos. En mi casa yo la compro 31 pesos. ¿Cómo es? La libra de arroz, 31 pesos. Bueno, quizás en el colmado de por allá. No, 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 que la compro. Si usted quiere cuando termine el programa, yo lo llevo. Tengo que ir a ver si hay un colmado, eso que tiene Inepre, por ahí. No, 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 no. Que va a los fines de semana a veces con el año, pero déme la dirección. Perdón, Tulo, perdón, perdón, Tulo. Arroz es lento. Déjeme decirle algo. Lo que pasa es que nosotros los dominicanos comparamos mucho también. Yo en ese burro que tengo ahí, yo ando con un saco, una guaguita, tanto por tanto, yuca por... Cógeme, paro y llevo. Déjeme cinco libras. Tú tienes la suerte de poder deparar. No, no, usted se ve con guagos, lo que a usted no le gusta tampoco. No todos los dominicanos tenemos suerte de deparar. Y va a los supermercados con aire. Párese, cuando pasa esa guaguita, dos libras por tanto, párese y eche en el saco. Es huevo tanto, déme dos cartón y voy y llevo... Yo estoy en el colmado que la libra de pollo cuesta 100 pesos. En los supermercados no la quieren vender ya si no es con una compra, porque no hay pollo. Entonces lo que estamos... Está bien, nosotros... Yo creo que la crítica no es destructiva, sino constructiva, porque a ninguno de nosotros nos interesa. Que el país pueda caer en una debacle. Ahora, yo tengo temor, por lo que yo puedo ver, de este gobierno. Es que Luis no se ha preocupado, o el gobierno del PRN no se ha preocupado por interesarse en los problemas. Si no habla de reforma, es como embullar al país hablando de cosas que el país no le espera. Aquí ahora mismo una reforma no la hace... Dime, ¿de qué le sirve a los dominicanos dominicanos una reforma? Es poner un candado para que nadie invente. Bueno, el candado no lo pone la Constitución, el candado lo ponen los factores. Usted que dejaina sabe lo que pone un barco, mire un nudo a un barco, eso es grande. Es uno de esos que le van a poner. Ese candado nomás lo ponen cuando pueda haber político, consciente, disciplinado y con convicción de que se debe gobernar por ocho y nunca más. Eso nada más, porque cuando la mayoría la tiene Luis ahora mismo. Vamos a ver, porque todavía, 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 yo no creo en el candado. Yo creo que va a ser como Pilato. Mandó el proyecto al Congreso y el Congreso ahora va a salir con otra cosa que es la que estamos esperando. Hay una agenda oculta ahí. Pero bastante. Dígame, yo conozco bien el Congreso. Una cosa es lo que se dice de voz y otra cosa es lo que se envía. Vamos a ver, vamos a esperar a ver qué es lo que va a traer la reforma, porque nosotros, yo estoy claro que ahí hay algo, ahí hay gato entre macuña. Esa reforma, ese sonido que tiene la reforma, no es buscando de qué candado, a mí el candado ni la reducción de los diputados, porque tampoco se ha hecho un análisis, ¿cómo van a reducir los diputados? ¿A qué provincia se va a modificar? ¿Llevarlo a 70 y los otros por el deo? Eso tiene que ser bajo. Nacional y ya se acabó. Ah, nacional. No, la democracia debe decir que por voto. El diputado nacional nadie lo elige, nadie quiere que le pongan una gente ahí, vamos a votarlo. Como dice la Constitución, los pueblos tienen la autoridad de que se merecen, por votándolo. Entonces, vamos a ver, vamos a esperar a ver qué es lo que va a traer la reforma. 146 diputados tiene el PRM, 29 senadores. Pero que le quiten 37 de 146, no importa. Le pueden quitar hasta 100. Yo soy de los que digo que puede haber un Congreso con 90, 95, con 35. Ahora, hay que hacerlo bajo estudio, hay que hacerlo bajo pensamiento frío. No es porque yo me emocioné a las 4 de la mañana en mi cama, es decir, son 38 diputados menos. Porque es que eso, la Constitución habla claro. ¿Cuánto le quitarían a San Cristóbal? San Cristóbal perdió uno. Perdió uno, sí, la primera vez. Sí, éramos 11, ahora somos 10. Es que todavía no sé, porque no sabemos cómo que se va a hacer el estudio. Quitarlo, llévalo a 70. Es que la Constitución dice que cada 50 mil habitantes tiene que haber un representante. Entonces, tú tienes que modificar ese párrafo para que entonces, decirle ahí, cada 30 mil, cada 100 mil, cada 200 mil. Ejemplo, antes de todo, ejemplo, para saber, yo diría, San Cristóbal, no podemos quitarle ninguno, aparte que no se modifique. Julio, ¿ustedes saben cómo se estudia eso? Con el censo que se hizo, ¿y eso está estudiado? Ese censo todavía están preguntando a la gente que le van a pagar. Julio, pero venga acá, el pesimismo suyo, ¿y qué? No, yo lo que pasa es que yo estaba acostumbrado a vivir en un país cuando no se respetaba, que las cosas que se decían ni se echaban para atrás y se decidían con, y se decidían con. Pero déjeme decirle, yo no estoy defendiendo el gobierno, pero cuando usted hace una cosa mala y usted rectifica, eso es razonar. Sí, pero una. Mira, la 174 la devolvió el presidente, rectificar, mandó un proyecto una vez para los refugiados, mire, eso del pueblo no le gusta, saca eso, eso es rectificar también, no es que un presidente, no, eso se queda así aunque esté mal. Bueno, pero déle la razón al presidente por lo menos. ¿Eso tú, Julio? O eso tiene, ejemplo, es que yo creo que un presidente errarse 5, 7, 8, 10 veces no está bien. Una vez, dos, tres, seis, siete veces. Cada vez que, ejemplo, ahora mismo va a echar el proyecto de los legisladores hacia atrás, porque creo que los mismos diputados del PRM no lo prueban. O sea, yo no entiendo, ejemplo, lo primero que un partido tiene es un organismo el cual discuten los temas. Por ejemplo, el PRD siempre debatía los temas con los legisladores. Y luego entonces lo llevaba a nivel público. Pero este lo lleva primero a nivel público. Perdón, pero mire, ellos fueron a unanimidad con el partido. No, después que la reforma cambió el mundo. La alta dirigencia del partido estuvo con ellos ahí y a unanimidad lo aprobaron. Pero escúchame, un ejemplo. Yo escuché al presidente y a algunos ministros decir que los diputados no podían tocarlo ni con el pez de la rosa. Pero eso fue a chanza. Esa modificación. Eso fue a chanza que lo dio el presidente. No, es que así no es. Ni Trujillito, ni Trujillito. El presidente es un salcamo, una ironía ahí. Sí, pero aguántate. Si lo dejamos cuando viene a ver, no pasa como Maduro. Julio, ¿cómo va el Congreso que está desarrollando el PLD? El décimo Congreso va viento en popa, como dicen los dominicanos. No me digas. Sí, porque nosotros estamos reformando, estamos modificando, estamos fortaleciendo el PLD que conocimos desde Juan Bosch. Con las personas que ameritan estar en el PLD. Se le está consultando a todos. ¿Usted quiere seguir en el PLD como miembro de Comité Central? Sí, entonces lléneme esta ficha. Páigame, hágase responsable. No estamos buscando a nadie para que venga a hacer fila el PLD. Estamos confirmando, reconfirmando y confirmando lo que están. Y vienen los hombres y mujeres que creen en un Estado, que creen en un partido que pueda fortalecer su democracia para entonces así servirle a un pueblo. Es el PLD, es el partido de Don Juan, es el partido que Danilo Medina Sánchez hizo ocho años con una educación superior a todos los gobiernos. Es el partido donde Danilo pudo trabajar con la salud, con el campo, con la energía. Donde los pueblos dominicanos, donde la economía creció a 7.5 y nunca esto es visto. Entonces nosotros creemos en ese PLD. Entonces el pueblo de ignorante viene y lo quita. Porque todo tiene un ciclo y todo concluye. Y ese ciclo del PLD tenía que cerrarse para entonces ver la diferencia entre el PLD y lo que están gobernando ahora. Ahora la gente aclama todos los días. Mira, en Jaina no se puede dormir. No me digan las cosas. No hay luz. Toda la noche, siete y ocho horas de apagones. ¿Con todas esas plantas que hay ahí? Con todas esas plantas que hay ahí, lo que le decía Don Freddy ahorita. Somos un pueblo que tenemos plantas de energía, que tenemos 100 empresas, pero somos los que más padecemos de cosas. ¿Por qué? Porque todavía no hemos podido combinar ese porcentaje, que fue uno de los proyectos que sometimos. Se queda un 1%, un 0.50 para un estudio, para que entonces se pongan en infraestructura y mejoramiento de salud, de educación y de energía eléctrica que tenemos plantas para eso. Pero no solamente en Jaina. El país sufre apagones. Pero déjeme decirle. Hoy tenemos un problema. Escúchame este problema que tenemos. El problema de la INTRAN, que todavía no da pie con bola. Pero lo explicó, lo explicó. Él dijo que ya le quitó el control a esa gente, que lo tienen ellos en sus manos. Y no fue a eso que le quitan hace un año y algo por el desfarco que hubo, que le quitaron la administración. Entonces, ¿cómo fue eso? Sacaron al director de ahí y dejaron a la compañía administrando o dirigiendo el día a día. Esto como que está raro, parece como que a este gobierno le hace falta perder para que entonces esos 38, 27, 30 casos de corrupción que tienen lo lleven el fiscal independiente. A la justicia, porque nada más hay un fiscal independiente para los peledeístas. Las investigaciones duran. Eso no es decir que de la noche a la mañana, preso, fulano, hay que investigar primero. Pero ni siquiera lo está investigando. El PLD sí puede hablar de eso, porque el PLD lleva un miembro del comité político a la justicia. Pero yo nunca he visto a esto llevando a nadie. Hugo Vera anda por ahí, escúchame que menciona el nombre que hasta pena me da, porque es un joven. No sé cómo terminó. Sí. Hugo Vera anda por ahí, muy sonriente, de restaurante a restaurante. No me digas. Claro, de viaje en viaje. Entonces tú dices, ¿dónde está la justicia? Los peledeístas tienen que estar presos para dañarle la hoja de servicio al mejor gobierno que pudo pasar por la República Dominicana. No hay más que eso, don Freddy. No hay, no hay justicia independiente. Y si ustedes quieren ver, miren ahora en la reforma, que es lo que se está buscando. ¿Quiénes van a nombrar? ¿El procurador? ¿El consejo? El consejo. El consejo. Oh, oh. ¿Quién es el consejo? Pero el procurador lo han nombrado los presidentes. Pero es mejor así, que lo nombre el presidente y no que tú me digas a mí, al diputado de la oposición, al presidente de la Cámara, al presidente del Senado, nombrame a fulano, que es el que me interesa. Y ese tipo, por los años, va a decir, bueno, el que me nombró fue esta Cámara, este consejo. Déjame ser un servidor de este consejo. Julio, mire, ¿usted no está de acuerdo que le den mantenimiento a las plantas a nivel nacional y que pongan un nuevo cronograma, como dice Marrancini? Porque si hacemos una gran inversión. ¿Tú sabes que Marrancini es del municipio de...? Sí, sí, tiene sus empresas ya. Pero usted no está de acuerdo que se le dé mantenimiento porque a veces nosotros hacemos grandes inversiones en los puentes, en las cosas, y dejamos eso que se mantene. Entonces, él dice que es un mantenimiento y dijo en el día de ayer que hay alrededor de 800 mil personas pagando, no pagando, un lío del carajo. Mira, ese llanto hace mucho tiempo que yo lo vengo escuchando. Ah, bueno. Entonces, en un asunto de tú, es que cuando a ti te mandan a un puesto, usted tiene que llevar su librito para resolver los problemas o decir, yo no estoy preparado para eso. Porque si usted me dice a mí que todo el tiempo, que la gritadera, que no tengo la forma, que esto, entonces, todo lo que van a pasar por ahí se van a venir con el mismo llanto. Ya hay momentos de que se pueda poner el pandero en mano de personas que tengan conocimiento y que puedan preparar. Porque déjame decirte, a nosotros no nos falló. Y Danilo tuvo que imponerse para hacer la punta de Catalina. Ustedes lo saben. Sí, sí, sí. La mala. Y un buen aporte. Sin embargo, si Danilo no se hubiese impuesto a hacer la punta de Catalina, hoy no tuviera la buena energía. Ha pagado el país. El país entero. Entonces, yo creo que aquí, cuando el presidente sienta a Marrancina al lado para que le digan ese tipo de cosas, es para que el país se ponga como un bobo y este país no esté en bobo, ya no. Tulio, el PLD y la fuerza del pueblo han tenido coincidencia en determinadas posiciones. Una de ellas es lo relativo a la reforma constitucional. ¿Habrá una línea de oposición conjunta con la fuerza del pueblo? No solamente con la fuerza del pueblo. Tiene que hacerse una coalición de partidos para haber una línea. Porque si queremos volver a gobernar, tenemos que tener tacto y tener visión de lo que se quiere. Entonces, aquí tiene que, tanto el PLD como la fuerza del pueblo y todos esos partidos que quieren que el PLD o que la fuerza del pueblo pueda generar un ánimo de que se va a ganar en el 28. Entonces, la oposición tiene que estar en conjunto. Claro, cada cual haciendo su papel, su rol. Es lo que creo que nosotros no estamos muy lejos porque es que la fuerza del pueblo es hija del PLD y tenemos que estar juntos en su momento para hacer la oposición y para gobernar el país. ¿Y usted no descarta una alianza entre el PLD y la fuerza? No, es que no la podemos descartar. Para el 28 nosotros tenemos que estar, nosotros como partido preparados, para que entonces nosotros podamos ganar. Y para ganar tenemos que hacer esa coalición con el PLD, con la fuerza del pueblo, con todos esos partidos que hacen, que siempre han hecho coalición con el PLD para volver al poder. Por ejemplo, esa agenda de la fuerza del pueblo y del PLD para la reforma constitucional y para la reforma, para la reforma que no se está hablando, que es la peligrosa, porque aquí se está hablando de una reforma. Ahora, yo espero que sea una reforma para beneficiar a ese hombre, a esa mujer de a pie, que no sea una reforma para beneficiar a entonces al que más tiene, que es lo que se está viendo en este momento, porque el temor, el temor de este país, de todo lo que tenemos dos dedos de frente, es que se esté llevando la EDES a que se vean como un problema para pasarse al sector privado. Tulio. Esa es otra cosa que se puede estar dando. Eso es un problema, el Estado no puede con esto, vamos a pasarlo al sector privado. Cuidado ahí, entonces, es igual como la reforma. La reforma vamos a ver a quién va a beneficiar, porque lo que debe beneficiar a ese hombre, ese hombre y esa mujer de a pie. Tulio, el PRM tiene cerca de 22 precandidatos ya y no ha arrancado bien el gobierno. Y la fuerza del pueblo tiene a Leonel Fernández, que se ha dicho que va a ser el candidato para el 28. En el PLD, solo Francisco Javier García ha apurado el paso para decir que él va a presentar su candidatura. ¿Ustedes creen que con la situación en la que terminara el PLD en términos de votación van a poder competir con los candidatos del PRM en el 28? Mira, si tú te pones a buscar la historia, ese día, eso fue ayer, tú te pones a fijarte, Abel Martínez, en octubre del 23, tenía un 26 cuando ganó la primaria, un 36. Nosotros estuvimos ahí, de ganar las elecciones. Errores por los cuales estamos hoy evaluando, la crítica constructiva, no nos dejaron llegar al gobierno. Cuando yo te hablo de Francisco Javier, ni siquiera te hablo como PLDista o como miembro del Comité Central. Es un asunto que ya, el olfato en el PLD ya lo ha asumido. Y por eso que tú ves que otros se le han hecho pesado salir. Porque cuando tú ves que un gallo de ese peso, de 3.5 libras, sale a la traba, es difícil ponerle otro. Entonces ya el PLD tiene casi mente definido. Y en mayo, vemos nosotros marcando un 28, un 25%. ¿En mayo del 25? Con Francisco Javier a la cabeza. Porque nosotros tenemos que elegir el candidato lo más rápido posible. Sí. Porque ya lo tiene. Y el PRM tiene 22 y le van a salir 25, porque ese es el PRD, ya digo, ese es el PRM del siempre. El partido que siempre ha tenido dificultades hasta para elegirse en las juntas de vecinos. Recuerden que Peñagoma tuvo que asumir varias veces la candidatura. Entonces, ese es el mismo PRD, PRM. Lo que nosotros creemos ahora es que lo que estamos en la oposición, lo que debemos estar haciendo es oposición en combinación para que la sociedad, ese pueblo vea que hay partidos que tienen razones, no oposición por oposición, sino oposición con sancionamiento de lo que la gente pide y quiere. Por ejemplo, porque ahora mismo la gente quiere tener voces que le puedan escuchar, que le hablen del problema de la energía, que le hablen del problema de la canasta familiar, que le puedan hablar del problema de la salud. Entonces, eso es lo que quiere la sociedad. Voces en los partidos que le puedan generar soluciones a esos grandes problemas que afectan el país. Julio, nos vamos a quedar sin saber qué fue lo que ocurrió con la explosión de San Cristóbal. Porque hay procesados, hay muertos, hay heridos, pero en sí, ¿qué fue lo que pasó? No se sabe. O se sabe ya. Es penoso, como autoridad, que sometimos proyectos para que se pudieran esclarecer y llevar a la justicia a aquel que pudo o aquella que pudo o lo que pasó, darle aclaración al país. Todavía, todavía esperamos por saber qué pasó. Antes de irnos, se sometió un proyecto y se hizo ley para que esos pudieran pasar a personas no perdidas, sino que estuvieran difuntos. Entonces, creo que se debe seguir insistiendo de que se pueda lograr saber qué pasó en San Cristóbal, porque de lo contrario son de las cosas que no hacen daño como país, porque siempre pasan este tipo de cosas y se quedan debajo de la alfombra. Y es peligroso yo como municipio de San Cristóbalense decirle a ustedes que todavía, todavía la justicia está muy alejada de buscar la solución a ese problema, porque ni siquiera se menciona allá. Se menciona cuando los difuntos van al punto, cuando los parientes de los difuntos van al punto y hablan de eso. No, ya no se habla de eso. ¿Cuántos muertos fueron en sentido general? Catorce. ¿Eh? Catorce. Catorce, no. ¿Y heridos? No hay heridos. Cincuenta y pico de heridos. ¿De la explosión de San Cristóbal? Catorce, no, porque son madiaístas. No, catorce y cincuenta y pico de heridos. Recuérdense que habían doce y luego aparecieron dos más. Si no me falla la memoria. No, yo creo que está errado, porque son casi cuarenta muertos que hubo ahí. No. En la explosión famosa que ella es. Treinta y pico, creo que treinta y dos. Háblele ahí, don Freddy, que no se oye. Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos, bueno. ¿Cumplió año ahora en estos días? Ah, ahora en agosto. No, lo que pasa es que el accidente es como en Quitasueños. Ah, el de Quitasueños, eso sí. Que también perdimos catorce, ¿me entiendes? Ahí sí fueron catorce. En la guagua que empató el camión cargado de cemento. Sí, eso sí. Sí tiene razón. Es que ha sido tanto que uno no tiene esa memoria. Cuarenta y dos muertos, cincuenta y seis heridos. Cincuenta y seis heridos. En el caso de San Cristóbal, en el de Quitasueños, tienes razón. Sí, catorce. Fueron catorce en el de Quitasueños. Tienes razón, Tulio. Tienes razón. ¿Usted no es partidario de que esos monumentos de San Cristóbal, esa casa del jefe, se convierta en un museo, algo interesante para la gente, para la gente que conozca, porque no todo es malo, lo del jefe también. Mire, un amigo del jefe ahí. Mira, eso es un asunto que hay que verlo con el color y el cristal que uno pueda ver. Porque recordar o llevar un museo a la Casa de la Caoba, a la de Najayo, y decirle a los que vivieron, recordarle cómo el jefe atropellaba, cómo el jefe mataba. Entonces, hay que ponerse en... No, pero es la historia, Tulio. Es la historia. Cuando uno va a Alemania, se encuentra con un museo en honor a Hitler, en Italia a Mussolini. Y así los dictadores tienen su puesto en la historia, cada quien lo juzga como lo ve, pero la historia usted no la puede ocultar. Y dicen que los pueblos que no conocen su historia, la pueden repetir. Entonces, yo creo que le tocará a los legisladores que están ahora. Nunca fue un proyecto de mi intención. Pero hubo diputado, un diputado de allá que estaba proponiendo eso. Sí, pero eso no pudo cuajar. Hay que verlo bien. Eso hay que verlo bien. Porque cuando tú dices, yo sé que sí, la historia no se va a borrar nunca. Pero tú como relanzársela a la sociedad es como difícil. De forma que ese proyecto, yo lo voy a dejar en manos de otro legislador. Mire, Tulio, yo veo al expresidente Medina más animadito ahora. Está muy contento porque tiene un PLD que está... Es un PLD que sacamos un 10, ¿verdad? Pero no se ve un 10. En el PLD tuve un 25, un 18, un 20. Porque tuve un PLD robusto, un PLD... Un PLD, ejemplo, cuando a veces no se puede medir a un partido por lo que saque en unas elecciones. Tú tienes que medir muchas cosas. ¿Por qué sacamos un 10? Entonces tú comienzas a buscar qué hizo el candidato, qué lo hizo, qué pasó. Ejemplo, muchas cosas. Entonces, Danilo, cada vez que puede ver que la sociedad le respeta, le ve como el mejor presidente... No, pero ahí hay 3, 4, 5, 6 o 7, ahí en el comité político. Uno, dos, tres que me dijeron que se vaya ya de ahí. Que no, quién sabe de ahí, que le dio como cinco decretos. No, no es que se vayan, porque... Que se vaya de la presidencia del partido. Entre eso está mi hermano y querido y amigo, Carlos Amarante. ¿Carlos Amarante? ¿Qué dice eso? No, no, no dice eso. Es lo que dijo, pues, y ha puesto que Danilo en un momento, no Danilo, sino Charlie, dijo que Danilo decía que no iba a continuar. Sí. Ese es el único pequeño percance que hay en el PDD, que Danilo, no que Danilo lo expresó. Y si Danilo lo expresó, eso se lo dijo a Charlie en un momento. Concho de Charlie, estoy enfermo y cosas. Pero, ¿qué pasa? Después, una asamblea con mil doscientos miembros del Comité Central y Comité Político, le pedimos a nosotros la voz al presidente que continuara. ¿Y qué dijo él? No, es que no tiene que decir nada, continuar. Ajá. Hoy los políticos son los que hacemos. Los políticos... ¿No fue que él hizo esa propuesta y echó para atrás? No, 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 no. Después de la visita de Hipólito Mija a su casa. No, 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 no. Danilo no echaba hacia atrás. Danilo lo que hizo fue que escuchó, puso el oído en el corazón del pueblo y dice, tengo que continuar como presidente del partido. Entonces, Amarante ahora sigue lo mismo. Y su amigo Sabiñón y su amigo Domingo Contreras. Eso son cositas hasta el momentito. Esto ahorita se repara. De que pase el décimo congreso y Danilo es el presidente, ahorita reparamos eso porque los peleadistas tenemos algo. Que nosotros no somos... La emoción. La emoción es la sabemos llevar. Y aparte de eso, no somos los que hacemos las cosas sin importar que al país le afecta. Hay que revisar a Carlos Amarante Baré en ese partido. Cualquier cosa que pueda hacer Carlos Amarante o cualquiera que pueda afectar al país, él dice, no, el país por encima de todo y nos ponemos todo a una para que el país siga funcionando. Oiga este cambumbazo que tiró Carlos Amarante Baré ayer. Ajá. Lo hicieron sin piedad, casi con alevosía, algo muy común en nuestro PLD. Oye eso. Donde se juega y se sacrifican las aspiraciones de muchos militantes. Eso lo dice Carlos Amarante Baré. ¿Culpando a quién? ¿Culpando a quién? No, no, al PLD. Pero el PRM tendrá que buscar una forma de cómo gobernar para contestar a este país. Porque de verdad que no ha hecho nada que pueda, que este país, este gobierno le ha podido dar razones. Y lo de Pedernal es malo. Es que ya se cayó. La extensión del metro es malo. 110 millones de pesos invertidos en Santiago. Mira Punta Belgantín. Perdón, perdón, Punta Belgantín, que el turismo, estamos hablando del turismo, que es lo que no tiene parado. La extensión del metro aquí, extensión de las universidades en los pueblos. 44 mil millones de dólares prestados. Y tú no ves una obra terminada. Oye, la extensión del metro está allí. Escucha, no, 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 eso va a un 60%. Y el teleférico, el carrizo, lo va a dejar. 44 mil millones. Y la terminación, la ciudad de Salud allí la deja. Danilo utilizó 10... Y la obra de allá del sur, profundo, de, ¿cómo se llama? Cositas. Redenales. No, de allá de la obra que va a tener reguidos 700 mil hectáreas. A la presa. La presa de Montegrande. No, no, eso lo damos nosotros un 60%. Pero, pero, este continúa de Estado. 44 mil millones de dólares prestados en cuatro años y 18 días. Pero eso es compromiso de Estado, esos cuartos no se los roban. El PDD y Danilo Medina Sánchez, 18, 19 mil millones de pesos. Construimos 29 mil aulas. Construimos 63 hospitales reconstruidos y construidos y demodelados. Logramos hacer a Punta Catalina. Podemos traer al campo el mejor trabajo que se puede hacer desde el gobierno. Llevamos una economía a 7.5. Logramos, en plena pandemia, mantener un país y dejar un país tan fortalecido que los que gobiernan hoy tienen que decir gracias a papá Danilo. Pero Luis continuó eso. Pero escúchame, pero tú me tomaste 44 mil millones de dólares. ¿Dónde están? Déjame decirte. Su momento llegará. De él decirle a la sociedad. ¿Fuera del poder? ¿Eh? Llegará el momento. ¿Y qué es lo que tú le dices? Bueno, muchas gracias, Tulio. ¿Verdad? Interesante. Buen vocero tiene Francisco Javier, ¿eh? Sí. Oye. Un gallito de pelea. Tulio Jiménez Díaz, exdiputado, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. También aspiró a la alcaldía, ¿verdad? Eh, sí. De Jaina. Sí, pero no como dice el amigo Coyante. Coyante. No, no me utilizaron. Era momento de los hombres del Partido de la Ciudad Dominicana tomar candidaturas sabiendo que vamos a perder para defender al Partido de la Ciudad Dominicana. ¡Vámonos con las 2, 3, 7!